Niñetita, niñetita vendría a ser en realidad. Soledad está conmigo acá. Soledad, sí señor. ¿Dónde está? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo anda? Todo perfecto, gracias a Dios. ¿Tú tenés frío? ¿No querés que te crezco este poncho rojo? Si querés prestarme lo que lo pongo, sí. María, tráigale el poncho rojo para Soledad. Un poncho para que me tape. Se va a morir enfermo aquí. Por favor. ¿Te acordás cuando grabé la canción del jangadero? Sí. La actuación en el teatro, bueno. Ahora vamos a cantar. Yo soñaba en el teatro Gran Red que iba a contar alguna vez con Mercedes. Muchas gracias. Queda bien, ¿no? Sí. Está perfecto. Entonces en esa parte del teatro parecía un video de Mercedes cantando conmigo. Y hoy el sueño se está haciendo realidad. Acá en Mar del Plata nuevamente. Así que bueno, es un gusto. El tema que cantamos en aquel momento imaginariamente es este que vamos a cantarles ahora. Río abajo, voy llevando la jangada. 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 En el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalota el corazón. ¡Jangadero! ¡Jangadero! Mi destino por el río es derivar, desde el fondo del obraje madrero, con el ánala del agua que se basa. Padre río, tus escamas de oro vivo, son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. ¡Jangadero! Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Y el de barro fabulosa en el paraguas me devora la pasión de navegar. ¡Jangadero! 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 por el río Asterivar desde el fondo del hombraje madrero con el ángel o del agua que se va Cangadero, Cangadero mi destino por el río Asterivar desde el fondo del hombraje madrero con el ángel o del agua que se va desde el fondo del hombraje madrero con el ángel o del agua que se va Acabamos de grabar esta canción del Paz Martini con Soledad Esta canción es un homenaje a todo el continente latinoamericano porque tiene todo este continente Lo que tenemos que tener ahora es paz Vamos, agua, fuego, tierra y viento Llevo muy adentro en cada gota de mi vida Un amor profundo, luminoso, singular Te amo con el alma, te amo sin medida Te amo solamente como nadie supo amar Pero no estoy sola, este amor que nos protege Viene acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado aguas, sol y peces Y reflejo un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Te abrazan los valles, las montañas y los vientos Las flores del campo y el olor del pan Cuando yo te beso, no te beso sonar Azúcar te traigo del cañavera Soy como la tierra, para darte fruto Soy de piel morena, para darte más Bajo el tiniezo, un nariz humano, tan bonito Vengo desde siglos, traigo voces y señales Que salen del fondo de la tierra por mi voz Cuando digo te amo, te aman los frutales La luna que enciende en mis ojos el carbón Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción Por eso te apaño con mis manos de algodón Que nada ni nadie pueda hacerte daño Te pongo de escudo el parche de mi corazón Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Como la tierra, para darte fruto Muy bien morena, para amarte más Cuando yo te beso, no te beso sola Soy de miel morena, para amarte más Soy de miel morena, para darte más Soy de miel morena, para darte más ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Ya serás tú que te extraña Y se me va para olvidar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me haces recordar Mis manos ya son de barro Tanto aprieta el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Déjame que me vaya La chacarera de Sernán y Cuti Carabastán Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Deja que me vaya Deja que me vaya A olvidarme tus besos Deja que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano puede quererte Total sabes de sobra Que en vano puede quererte No crean tus promesas No me hagas juramentos Y bien tu voz Y bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Y bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Que en plana el corazón Vuelve una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me diste Toda esta valla de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre de mi corazón Fue una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera